Pero muy bien, hasta ahora nos vamos muy bien, vamos. ¿Cómo es la promoción? 3 por 20. ¿Y la gente que lleva principalmente tortas fritas? Tortas fritas, principalmente tortas fritas. Toda la gente que hace cola, torta frita aquí. Ha tenido mucho movimiento, ¿no? Sí, mucho movimiento. Sí, de hoy de mañana, de las 8 de la mañana, tengo movimiento. Y ahí estamos, ahí en las corridas con mi compañera. ¿Son dos aquí en el puesto? Sí, somos dos. Ahora en este momento estamos dos. ¿Y hay stock o no? Sí, tenemos un montón, sí. ¿No has sacado promedio de cuántas han vendido, pero muchas? No, bastante hemos vendido, no he sacado promedio, la verdad que no. Y capaz que no, capaz que 700, 500, algo así. ¿Y trabajan hasta las 13? Sí, hasta las 13. A la tarde abrimos de nuevo. 3 por 20 la promoción y tortas fritas muy ricas. Sí, dice la gente muy rica, sí. La gente elige las tortas de la feria, ¿por qué? Y no sé, eso tendrías que preguntar a los clientes, ellos dicen que es rica, no sé. ¿Hay algún secreto en particular o no? No, no tiene ningún secreto, hay que hacer con amor nada más las cosas, trabajar con amor. Nosotros todos trabajamos con amor, así que todo nos sale bien, gracias a Dios. A la gente le gusta. Si sigue lloviendo por la tarde seguramente mucho movimiento también. Y sí, por la tarde también, sí. Están las otras chicas del otro grupo, hay dos chicas más a la tarde. Si no es torta frita, por ejemplo, ¿qué otras opciones hay? Y tenés galletas, bizcochos, caceritos, rosetas, faturas, de todo lo que vos ves acá. ¿Precios? Y tenés la fatura, es 15 pesos. Y el pan sale 60 pesos el kilo. Y los bizcochos, sí. El cuarto sale 40 pesos. De todas maneras, lo más buscado son las tortas. Sí, las tortas. Las tortas y las galletas. ¿Termina agotada o no? Sí, más vale que sí. Más vale que sí. Igual siempre con una sonrisa, ¿no? Ah, sí, más vale. Siempre hay que estar sonriendo. Siempre hay que estar bien para trabajar, siempre hay que estar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!